Hola, hola. Muy buenas noches para todos y para todas. Es un gusto estar con ustedes, ver que tenemos muchas personas conocidas dentro del público, dentro de los asistentes, y que tenemos nuevas personas por conocer. El día de hoy estamos con el profesor Martin Nair, quien es nuestro profe del curso People Analytics para la maestría en gestión del talento humano. Martin es una persona, pues primero una personota, y después de ser una personota es un profesional en su campo, le encanta el tema de analítica de datos, y como ustedes muy bien lo saben y están súper enterados, todo este tema de minería de datos y de toma de decisiones basada en evidencia es una tendencia mundial y va a seguir fortaleciéndose, y quienes estamos en el campo del talento humano no solamente debemos estar enterados de lo que está sucediendo, sino tomar las riendas del asunto y ser capaces de poder direccionar estrategias con relación justamente a estas herramientas que nos puede ofrecer el Big Data. Para ello entonces les recordamos porfa tener descargado en su computador el software R, porque es sobre el cual vamos a correr nuestro estudio de caso. La idea es que hoy podamos entender, aproximarnos, experimentar un poco lo que viven nuestros estudiantes dentro del curso People Analytics y podamos vivir un caso, una simulación muy real de lo que puede suceder con relación a la voz de los colaboradores dentro de la organización. Así que les voy a dejar también en el chat el enlace para que descarguen el software y con ustedes, y muy bienvenido profe Martín, quedamos en tus manos. Muchas gracias Arit, buenas noches para todos. En efecto vamos a dedicarnos en esta hora a trabajar sobre un caso hipotético, el caso de la aerolínea Avianca, y básicamente este caso lo vamos a vincular con uno de los conceptos quizá menos estudiados y más relevantes en la actualidad, que es el caso de la voz de los colaboradores. Todos conocemos el concepto de reputación corporativa, pero generalmente el concepto de reputación corporativa se mira desde la empresa hacia afuera, pero pocas veces desde la empresa hacia adentro. De la misma forma se escucha la voz del cliente externo, pero pocas veces se escucha la voz del cliente externo. En este sentido, hoy nos vamos a dedicar concretamente a construir, mediante técnicas de analítica, un caso para poder pensar qué soluciones, en términos prácticos, podríamos implementar para Avianca. En primer lugar lo que vamos a hacer es contextualizar. Avianca, como ustedes lo saben, tiene muchos inconvenientes en todo lo que tiene que ver con el proceso de atención al público. Hay múltiples quejas, hay múltiples reclamos por parte del cliente externo. Y Avianca, en este caso, hipotetizamos que analizó una gran cantidad de parámetros y determinó que ellos tienen un problema, en este caso, de reputación corporativa interna muy grave que se ve reflejada en la manera como los colaboradores de la compañía se vinculan, se relacionan con el cliente externo. En este sentido, Avianca los contrató a ustedes para poder dar una respuesta, para poder implementar programas que ayuden a mejorar este nivel, esta reputación corporativa interna. Y dado que todos ustedes son expertos en procesos de analítica, aceptan este reto. Y frente a esto, lo primero que tienen que hacer, o lo primero que hacen concretamente, es determinar cómo es que van a poder solucionar este tema utilizando analítica. Y en este sentido, lo primero que es importante entender en un proceso de analítica es que tenemos que encuadrar, enmarcar esta problemática dentro de un modelo que nos lleve desde el paso uno hasta el paso final, que es la implementación de la solución de negocio. Tenemos que enmarcarnos en algún tipo de estrategia. En este caso, la estrategia que vamos a utilizar es el modelo que se llama CRISP-DM. CRISP-DM, por su sigla, significa Cross Industry Standard Processes for Data Mining. Es un modelo, es un framework que nos ayuda a delimitar, primero, la problemática de negocio que tenemos que resolver. En segundo lugar, nos ubica en relación con las características de los datos, qué tipo de datos son, si son datos estructurados, si son no estructurados, si son semiestructurados. De dónde se obtienen, si son, digamos, si nosotros podemos obtener los datos de un Data Lake, de un Data Warehouse, si tenemos que abrir una app y si tenemos que hacer web scrapping, qué tenemos que hacer para obtener los datos. El tercer paso de este modelo, de este framework, nos dice cómo preparamos los datos, cómo tenemos que manipularlos. Esto generalmente lo hacemos con un lenguaje de programación llamado SQL, en el caso concretamente de que las bases de datos sean relacionales. Si son no relacionales, utilizamos un lenguaje que se llama NoSQL. El cuarto paso nos indica cuál es el proceso de análisis, cuál es el tipo de modelamiento que vamos a utilizar. Concretamente, dependiendo del problema, podemos utilizar algoritmos de agrupación, algoritmos diagnósticos, algoritmos predictivos, prescriptivos, supervisados, no supervisados, dependiendo básicamente de la problemática de negocio que tengamos que resolver, de las características de los datos y del tipo de solución que estamos pensando implementar. Una vez que nosotros realizamos el modelo, una vez que nosotros modelamos, obtenemos la agrupación, obtenemos, digamos, la clasificación, la predicción, dependiendo del tipo de algoritmo que hayamos utilizado, evaluamos el desempeño del algoritmo. Si, por ejemplo, utilizamos un algoritmo de agrupación, por ejemplo, el algoritmo de clustering de K-medias, utilizamos el coeficiente de Silhouette, si nosotros, por ejemplo, utilizamos un algoritmo de clasificación, por ejemplo, la regresión logística, utilizamos la, digamos, la curva ROC, el concepto de área debajo de la curva. Bueno, hay diferentes formas de evaluar el desempeño de un algoritmo. Y, por último, tenemos la implementación de la solución de negocio. En todos estos pasos, creo que la pregunta que surge es, bueno, ¿tenemos que ser expertos en todos los temas? No, la verdad es que no tenemos que ser expertos en todos los temas. En mi caso, cuando trabajo en problemáticas de talento humano enfocadas desde la perspectiva analítica, y no, yo no soy experto en arquitectura, por ejemplo, en arquitectura cloud. Para eso trabajo con ingenieros de sistemas que sí lo son. Soy experto en modelamiento y conozco bastante de modelamiento, pero un analista de datos tiene mucho más conocimiento de la minucia y de las especificidades. En este sentido, digamos, alguien que trabaja en People Analytics es una persona que sabe gerenciar muy bien equipos de trabajo, sabe a quiénes buscar, sabe qué es lo que se necesita para cada paso, y sabe qué pedir y cómo pedirle a cada uno de los integrantes del equipo. Esta justamente es la función de un translator de datos, un gerente de datos, un CTO, un Chief Data Officer, que es básicamente la función que generalmente cumplimos quienes trabajamos con analítica en problemáticas de talento humano. Entonces, retomando, para este caso, para esta problemática, vamos a trabajar con el modelo CRISP-DM. ¿Es el único? No. Hay otro tipo de modelos. En este caso vamos a utilizar, por las características propias del problema de negocio, elegimos este modelo. Como decíamos, en este caso lo que quiere Avianca es escuchar la voz de los colaboradores. Y esta voz de los colaboradores, ¿qué es? ¿Cómo se define? Pues básicamente se define desde la perspectiva del IHR, es básicamente un proceso que está diseñado para descubrir qué es lo que piensan y cómo sienten a la compañía los colaboradores que se encuentran vinculados a la organización. Digamos, la voz de los colaboradores es un proceso por el cual la empresa escucha qué es lo que están diciendo las personas y cómo están diciendo eso que están diciendo. Ese básicamente es el problema de negocio. ¿Qué están diciendo las personas sobre Avianca? ¿Cómo lo están diciendo? ¿Y cómo, de qué manera, eso que están diciendo afecta a cómo lo están diciendo? ¿Ok? Para ver coherencia también en la forma como las personas se expresan en relación con la compañía. Vamos a entender un poco los datos. En este caso, vamos a entender a los datos desde el paradigma, como señalaba la profe Sarit, desde el paradigma de la analítica de las grandes cantidades de datos. La analítica de grandes cantidades de datos no se define justamente por la cantidad de los datos, sino por la capacidad de procesamiento que tenga el computador y el software que yo esté utilizando para poder obtener insights en tiempo real. Hablamos de Big Data cuando utilizamos bases de datos que exceden la capacidad de procesamiento en tiempo real que tienen el computador y el software que nosotros estemos utilizando. En este caso, vamos a trabajar con Small Data, vamos a trabajar con datos que obtuvimos de CompuTrabajo. CompuTrabajo, ustedes saben que es un portal que no solamente se dedica a publicar ofertas de trabajo, sino que también se dedica a realizar y hostear evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas de organizaciones fundamentalmente ubicadas en Colombia, aunque también hay evaluaciones de empresas que están ubicadas en otros países. Los datos que vamos a utilizar son datos cualitativos, es decir, no estructurados, y datos cuantitativos estructurados. ¿Cómo obtuvimos estos datos? Esta parte, digamos, la obviede porque es la parte que nos llevaría más tiempo. Esto lo hicimos mediante web scrapping. El web scrapping es un proceso por el cual obtenemos información que está disponible en la web y que además es lo que se llama public facing information, es decir, información accesible a cualquier persona. En este sentido, esto es importantísimo de tener en cuenta porque, primero, el web scrapping es legal siempre y cuando se cumpla con una serie de condiciones. Primero, que la información que vayamos a obtener sea información accesible a cualquier persona. Segundo, que la empresa no haya establecido controles por medio de los servidores. Y tercero, que mantengamos el anonimato de aquellas personas que publicaron esa información. Esas tres condiciones son las que tenemos que considerar a la hora de obtener información de la web. Y utilizar información que nosotros obtenemos de la web. En este caso, CompuTrabajo no establece restricciones para obtener la información de toda la información que está publicada. De hecho, vive de eso, concretamente. Vive de eso. De que las personas puedan acceder a esa información. Inclusive, de que haya otros portales que tomen esas ofertas de trabajo y las distribuyan. De hecho, CompuTrabajo se beneficia de este tipo de actividades. Bien. Ahora sí vamos a la parte de modelamiento. A la solución. Dijimos que hay tres grandes componentes en este proceso de escuchar la voz de los colaboradores. Dijimos que queremos escuchar qué es lo que están diciendo las personas. En segundo lugar, cómo nos lo están diciendo. Y en tercer lugar, de qué forma eso que nos están diciendo impacta en la forma como nos lo están diciendo. En este orden de ideas hay, digamos, una solución que se llama LARA. Por sus siglas, se denomina Latent Aspect Rating Analysis. Y este es un modelo que fue creado por Wang y colaboradores en el 2010. Y es un modelo que busca concretamente vincular la polaridad de un corpus de texto. La polaridad es la intensidad emocional que está asociada a un corpus de texto con una evaluación numérica. Lo que hace el modelo LARA es evaluar qué tan coherente es la polaridad emocional con la evaluación numérica. Porque muchas veces nos encontramos, por ejemplo, cuando queremos ir al cine, revisamos todas las opiniones que otros asistentes a esa película han hecho respecto de la película. Y vemos la evaluación numérica, ¿sí? Y muchas veces lo que encontramos es que lo que las personas dicen y cómo lo dicen no se relaciona directamente con la evaluación numérica. Muchas veces hay personas que, supongamos, no les gustó una película, entonces lo expresan de forma escrita, ¿sí? Su opinión, su forma de sentir respecto de esa película. Dice, esta película no me gustó, es una porquería. Pero uno ve después las evaluaciones y las evaluaciones, si son sobre cinco puntos, están en 4-1, 4-3, 4-4. Entonces uno dice, bueno, pero hay una discrepancia entre lo que me quiere decir lingüísticamente hablando y lo que está manifestando numéricamente. Bueno, Lara justamente es un modelo que busca evaluar qué tan coherentes son esas valoraciones, ¿sí? Entonces vamos a implementar este modelo, ¿sí? Esta estrategia de modelización que cuenta con, podemos decir, cuatro grandes fases, ¿sí? Que en realidad las podemos resumir en, digamos, en tres grandes componentes. El primero tiene que ver con la forma como las personas evalúan, ¿sí? O mejor dicho, ¿qué es lo que las personas nos están diciendo respecto de, digamos, de la compañía en este caso? Esto lo hacemos mediante análisis semántico, ¿sí? Y esto lo hacemos con un algoritmo que se llama Latent Directly Allocation, ¿sí? Que es un algoritmo que lo que hace es buscar, ¿sí? De qué forma se distribuyen a partir de las ocurrencias y co-ocurrencias de palabras y de documentos, cómo es que se organiza semánticamente un corpus de texto. Es decir, qué tipo de componentes son los que se pueden extraer, ¿sí? De un corpus de texto, ¿sí? Cuando uno le pregunta a una persona, bueno, ¿y qué estás leyendo? ¿Sí? Que no sea del trabajo, que no sea del estudio. Y la persona les dice, bueno, estoy leyendo tal libro, ¿sí? Y cuando le preguntan, bueno, ¿y de qué trata tal libro? Bueno, el libro trata de A, trata de B, trata de C y trata de D. Eso es lo mismo que hace el algoritmo LDA. Sintetiza un corpus de texto en dos, tres, cuatro o más tópicos que son latentes. Entonces, el segundo paso es establecer la polaridad. Es decir, qué tan intensamente positivo o negativo es un corpus de texto. En términos de la estadística bayesiana, que es el marco en el cual se ubica el modelo LARA, esto se llama distribución a priori, ¿sí? Es decir, lo que yo escribo va a condicionar lo que yo ya he hecho, que es la evaluación numérica. Por eso decía que, si bien se ven cuatro pasos acá, en realidad son tres. Porque en términos de analítica vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y finalmente vamos a hacer una regresión bayesiana, en la que vamos a determinar de qué forma lo que escribimos y cómo lo escribimos condiciona la forma como evaluamos numéricamente a la compañía, ¿sí? Esta evaluación numérica se considera lo que se llama, o se denomina en estadística bayesiana, distribución a posteriori. Quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. No sé, Estefanía, Jani, si han visto alguna pregunta, alguna duda que tengan quienes están asistiendo a este workshop. Por el momento no, Martín. Por el momento no. Listo. Gracias, Jani. Seguimos entonces. Vamos a la primera parte, ¿sí? En la primera parte lo que vamos a ver, y ya vamos a pasar directamente a R, vamos a trabajar con el algoritmo denominado Latent Tricklet Allocation. Para esto voy a compartirles, en este caso, el código que ya se los hemos enviado. Está en un archivo OneDrive. Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo es el entorno de RStudio. Si han podido descargar, digamos, tanto R como RStudio, les pido que instale primero R y después RStudio, si no, no va a funcionar. Y posteriormente, una vez que tienen el RStudio instalado, abran el código que se llama voiceoftheemployee.r. Una vez que nosotros abrimos el código, lo que tenemos que hacer es importar nuestra base de datos que se llama Avianca Reviews Español, que son los comentarios y las evaluaciones que hemos que hemos scrapeado, que hemos obtenido de la web previamente. Vamos a hacer clic en donde dice Import Dataset. Vamos a ir a esta opción que dice From Excel, porque es un archivo de Excel. También podemos importar archivos, en este caso, .txt. En esta opción que dice From Text Base. Podemos importar archivos .csv. En esta opción, que es la opción Reader, o con el paquete Reader. Podemos importar bases de datos de CPCS, de SAS, de STATA. También podemos importar archivos .pdf, archivos .doc. También podemos importar archivos de audio. Pero eso requiere otro tipo de estrategias de analítica. Entonces, en este caso, vamos a hacer clic acá. Les va a aparecer este cuadro. Van a donde dice Browse. Y buscan dónde tienen la base de datos. Yo ya tengo, digamos, en este caso, fijo cuál es mi directorio. Por ende, el programa va a ir a buscar directamente ese directorio. Y le damos a Abrir. Y fíjense cómo aquí ya vamos a tener la valoración que hace cada uno de los, digamos, de las personas que han escrito sobre Avianca. El carácter, si es un empleado actual o si es un ex empleado, mejor dicho. Cuál es el título de la publicación. Los pros y las contras de trabajar, digamos, en Avianca. En este caso, vamos a importar. Y fíjense que nosotros acá ya vamos a tener una fuente de datos. Lo que ustedes ven acá se llama librerías. Las librerías contienen funciones que son las que vamos a ejecutar para poder obtener los resultados que necesitamos. En este caso, yo voy a seleccionar todas las librerías y voy a ejecutar aquí, apretando este botón, que es el botón de ejecución. Le vamos a dar Ejecutar. Bien, yo ya llamé a todas las librerías y ya tengo todas las funciones de esas librerías disponibles. Ahora lo que voy a hacer es crear, es transformar, mejor dicho, esta base de datos en un objeto que me permita realizar los procesos de analítica. Recuerden que vamos a trabajar en tres grandes fases. La primera fase va a implicar responder qué es lo que están diciendo las personas. Vamos a hacer análisis semántico, vamos a utilizar el algoritmo LDA. La segunda fase implica responder a la pregunta cómo están diciendo eso que nos están diciendo. Y la tercera fase implica determinar de qué manera eso que han dicho condiciona la forma cómo han evaluado numéricamente a la compañía para ver qué tan coherentes son las opiniones que han dicho estas personas. Entonces, vamos a ejecutar las líneas de código 24, 25, 26, 27 y 28. Bien, aquí ya nosotros tenemos un corpus de texto. ¿Cuál es la diferencia entre un DataFrame y un corpus? Básicamente que en un DataFrame nosotros vamos a tener columnas y vamos a tener filas. En un corpus lo que tenemos es un vector, en este caso de documentos, para que se entienda bien, un documento es un comentario que ha hecho una persona. Un documento puede ser un tweet, un documento puede ser una evaluación que hizo una persona en TripAdvisor o en Booking.com o en Despegar.com. Cuando hablamos de unidades de texto, hablamos de documentos. Bien, aquí ya nosotros tenemos un corpus. Y lo que vamos a hacer aquí, desde la línea 31 hasta la línea 49, es preprocesar la información. Vamos a transformar a minúscula. Vamos a remover signos de puntuación, vamos a remover números, vamos a remover hashtags, vamos a remover usuarios, es decir, arrobados, usuarios que estén arrobados, aunque es poco probable, en computrabajo no lo permite. Vamos a borrar URLs que tampoco lo permite, pero la vamos a borrar igual. Vamos a borrar caracteres especiales, vamos a borrar signos o expresiones de salida. En computación, un slash ubicado de esta forma significa salgo de esta línea y paso a otra, o salgo de este comando y paso a otro, o salgo directamente. Vamos a remover aquellas palabras que se denominan... ...stop, por su frecuencia de aparición, podrían alterarnos el análisis lingüístico. Y por último, en la línea de código 49, lo que hacemos es borrar los espacios en blanco que quedan luego de limpiar signos de puntuación, números, hashtags, URLs, etc. ¿Por qué? Porque los espacios en blanco también cuentan como si fuesen expresiones lingüísticas. Entonces vamos a darle a ejecutar, y fíjense cómo ya hemos limpiado hemos limpiado nuestro corpus de texto. Y ahora lo que vamos a hacer desde la línea 51 en adelante es ejecutar... Primero vamos a preparar nuestro corpus en una matriz, en una matriz que se llama DTM o Document Term Matrix, en el que los documentos, es decir, las publicaciones, las opiniones sobre Avianca, son las filas, y los términos, las palabras individuales son las columnas. En ese caso, cada documento se transforma en un vector, porque lo que hace básicamente el algoritmo cuando se transforma en una DTM es contar la cantidad de veces que aparece una determinada palabra en un determinado documento. Entonces, por ejemplo, si una persona dice Avianca es la mejor empresa para trabajar, ese documento se puede transformar en un vector de tipo 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. De esta forma es como transformamos material cualitativo en cuantitativo. Y como ustedes pueden ver, a diferencia de lo que generalmente nos enseñaban bajo los modelos clásicos, podemos pasar con este tipo de lógicas de un análisis meramente cualitativo a uno meramente cuantitativo, y de uno meramente cuantitativo a uno meramente cualitativo en un chasquido de dedos. Lo que importa aquí es el problema que vamos a resolver. No necesariamente la cantidad o el tipo de datos con el que vayamos a trabajar. Entonces, damos a ejecutar. Ya transformamos nuestro objeto en una DFM. Preparamos nuestros documentos para que estén ubicados o para que sean agrupados en las N aristas del objeto geométrico que vamos a crear posteriormente que modelicemos. Pero para crear ese objeto, lo primero que tenemos que determinar es cuál es el número de tópicos latentes que se ajustan mejor a las características de estos datos. Y aquí lo que hacemos es ejecutar las líneas de código de la 58 hasta la 74. Y aquí en la 74 lo que nosotros debemos observar es, bajo los criterios de minimización y maximización, cuáles son los puntos en los que las líneas minimizan su distancia o se entrecruzan. En este caso, fíjense cómo lo que nosotros encontramos es que hay dos cruces. Uno está más cercano al 4 y otro está un poquito más cercano al 5. Entonces, podemos decir que la solución en términos de tópicos latentes está entre 4 y 5 tópicos. Entonces, simplemente lo que hacemos es probar con 4 primero y luego con 5 tópicos latentes. Vamos a probar primero con 4. Vamos a ver esta solución con 4 a ver qué es lo que nos dice. Ya modelizamos. Vamos a ver cómo es el coeficiente de perplejidad. El coeficiente de perplejidad es una medida de calidad. Y es una medida en la cual el algoritmo lo que hace es tratar de completar cada uno de los documentos con las diferentes palabras que se agrupan, en este caso, en los cuatro tópicos latentes. Y en función del sentido que tengan esos documentos, pues el coeficiente de perplejidad va a ser más cercano a cero o menos cercano a cero. ¿En función de qué? En función del sentido que tenga la oración. Si yo digo, por ejemplo, Avianca es la mejor empresa para trabajar, y yo voy quitándole palabras a esa frase y voy completando con otras palabras distintas, y yo digo, por ejemplo, Avianca es el sándwich más elevado que costó. Entonces, evidentemente, no hay sentido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí el coeficiente de perplejidad va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque no hacen sentido los documentos en función de la manera como las palabras se están agrupando. En este caso, vamos a calcular y vemos que tiene un valor relativamente pequeño, 380.32. Es bastante pequeño. Y aquí vamos a evaluar uno de los, lo que llaman los hiperparámetros de la distribución Dricklett, que es la distribución alfa, que nos dice qué tan distribuidos sobre los extremos, sobre el centro, o sobre un tópico en particular, están estas palabras. Cuando alfa es menor a 1 y tiende hacia 0, eso significa que todas las palabras están distribuidas de forma equitativa, en alguno de los n tópicos latentes. Cuando alfa es 1, en este caso tenemos tanta cantidad de palabras en el centro de una figura geométrica, en este caso de cuatro aristas, y otras distribuidas en las cuatro aristas de la figura geométrica. Si nosotros tenemos un alfa superior a 1, lo que podemos tener es, o bien todas las palabras agrupadas en el centro, o bien todas las palabras en un tópico en su mayoría, con lo cual hay una sobre representación de un tópico y una sub representación de los otros tópicos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el alfa. El alfa nos dice que es de 40.28. 40.28 nos puede indicar las dos cosas, o que están todos muy agrupados en el centro y hay muy poquitas palabras en cada uno de los extremos, o bien que hay una sobre representación de un tópico y una sub representación de los demás. Esto lo vamos a averiguar en algunos minutos más. ¿Hasta aquí me vas siguiendo? Hacemos nuestro mejor esfuerzo, Martín. ¿Sí? Ok. Vale, perfecto. Bueno. Seguimos entonces. Estas básicamente son características del modelo. ¿Sí? Acá vemos cuáles son los términos. Y aquí, fíjense, cuando hicimos la evaluación del modelo, aquí en la línea del código 88, aquí podemos ver el coeficiente gama. El coeficiente gama es el que nos va a decir si efectivamente están muy concentrados en el centro, o si hay una distribución digamos relativamente pobre o relativamente pequeña en todos los tópicos, pero equitativa. ¿Sí? En este caso, fíjense que los coeficientes son relativamente similares. ¿Sí? Hay una, digamos, hay un predominio del tópico número 4. No sabemos de qué habla el tópico número 4, pero el tópico número 3, el número 2 y el número 1 no tienen valores que sean mucho más pequeños. ¿Sí? Esto significa que hay una gran concentración de palabras en el centro de esta figura geométrica. ¿Sí? En el centro de este cuadrado, podemos decirlo así. Y hay muy poquitas palabras en las cuatro vértices de este cuadrado. ¿Ok? Bien. Seguimos acá y aquí vamos a ver específicamente cómo son estos tópicos. ¿Sí? Y aquí tenemos que digamos, ponerles un nombre a estos tópicos. Por ejemplo, el tópico número 1 dice ambiente, trabajo, acá hay algunas palabras que están en inglés, algunos empleados trabajan fuera de Colombia o fuera de Sudamérica o de Centroamérica, entonces escriben en inglés. Decimos acá que hay ambiente, hay trabajo, hay beneficios. ¿Sí? En el tópico número 2 hay empresa, beneficios, trabajo, salario. En el tópico número 3 hay empresa, hay crecimiento. ¿Sí? Y en el tópico número 4 hay excelente buena crecimiento. ¿Sí? ¿Qué nombre le pondríamos al tópico número 1? Si vemos acá, vemos que hay una palabra que es beneficios. ¿Sí? Y vemos acá que hay una palabra que es ambiente. Entonces, en este caso, podemos mencionar que ambiente tiene un coeficiente beta, es decir, un coeficiente de relación de la palabra con el tópico superior a todas las demás. Entonces, acá podemos estar hablando de del ambiente de trabajo, del buen clima que hay en Avianca. En este caso, también, en el tópico número 2 hablamos de beneficios. ¿Sí? Y hablamos de salario. Entonces, acá vamos a plantear, por ejemplo, que el tópico número 2 tiene que ver con la retribución. Entonces, hablamos del clima en el tópico 1, hablamos de clima. En el tópico número 2 hablamos de retribución. En el tópico número 3 hablamos de crecimiento, hablamos de empresa, hablamos de beneficios. Entonces, hablamos de desarrollo. ¿Sí? Clima, beneficios o retribución, desarrollo. Y en el tópico número 4 hablamos de, en este caso, excelente, buena, ¿sí? Y crecimiento. Esta, básicamente, es la evaluación de la compañía. Entonces, tenemos cuatro cuatro tópicos. Uno que habla sobre el ambiente de trabajo, otro que habla sobre la retribución, otro que habla sobre las posibilidades de crecimiento y otro que representa la evaluación global de la compañía. aquí respondimos a la primera pregunta. ¿De qué nos están hablando las personas? Nos están hablando del ambiente de trabajo, nos están hablando de la retribución, nos están hablando de las posibilidades de crecimiento y de desarrollo, y nos están, digamos, nos están hablando sobre la evaluación. Están evaluando a la compañía y la están evaluando de manera positiva. ¿Sí? Dijimos que el tópico número 4 era el más importante porque tenía el coeficiente de gama más elevado. Entonces, ¿qué es lo que refleja esto? Pues que las personas valoran, en este caso, fíjense que están las palabras excelente, buena, ¿sí? Fíjense que la, digamos, la forma como están hablando estas personas de Avianca es una manera, es una forma positiva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a pasar en la línea de código número 131 a la segunda o al segundo de los componentes, ¿sí? Que es el componente de cómo nos están diciendo lo que nos están diciendo y para esto vamos a hacer lo que se llama el análisis de sentimientos y de emociones, ¿sí? El análisis de sentimientos es o utiliza el análisis de sentimientos utiliza un algoritmo de tipo no supervisado porque lo que hace el algoritmo simplemente es leer un documento, ir a un lexicón, a un diccionario que ya tiene palabras clasificadas como positivas o negativas, ¿sí? Y simplemente devuelve un número, una cifra, ¿sí? Uno, cero o menos uno dependiendo si es positivo o neutro, si la palabra es positiva es neutra o es negativa. Pero no hay ninguna teoría que les diga a las personas que hicieron esa evaluación qué representa una palabra positiva, qué representa una palabra negativa o qué representa una palabra neutra. Ellos lo hicieron simplemente por su propio conocimiento, ¿sí? Y por otro lado tenemos el análisis de emociones. En el análisis de emociones sí hacemos clasificación de documentos con base en un modelo teórico y un modelo teórico que habla sobre ocho tipos de emociones básicas. Es el modelo de emociones de Robert Klochik. Entonces, aquí las palabras sí se clasifican con base en emociones que responden a un modelo teórico. Esa es la diferencia entre un algoritmo de aprendizaje Machine Learning de aprendizaje no supervisado y un algoritmo de aprendizaje supervisado. Lo primero que vamos a hacer es un Word Cloud, es decir, una nube de palabras para que veamos qué es lo que están diciendo las personas. Fíjense que tenemos empresa, tenemos excelente, tenemos salario, tenemos horarios. Hay algunas palabras en inglés que han utilizado a personas que han hecho la evaluación desde fuera de Colombia. Tenemos ambiente, tenemos laboral, tenemos posibilidades, tenemos tiempo, tenemos experiencia, tenemos aprendizaje, tenemos constante, sueldo, organización, desventaja, viajes, crecer. Es decir, tenemos un montón de palabras que en buena medida están en sintonía, están en bastante sintonía con lo que hemos descubierto previamente en torno a la pregunta qué es lo que nos están diciendo las personas. En las líneas de código 132, 33, 34 y 35 vamos a hacer el análisis de sentimientos y de emociones. ¿Sí? Yo estoy pasando bastante rápido para que podamos efectivamente llegar a lo que quiero llegar que es a la implementación, a que pensemos qué soluciones podríamos implementar para esta solicitud de Avianca. Y aquí básicamente tenemos nuestra solución para el análisis de emociones y de sentimientos. Y aquí fíjense que predomina en este corpus de texto predominan los comentarios positivos en términos de sentimientos. Esto es análisis de sentimientos. Este es el análisis de emociones. Fíjense que la mayoría de los documentos clasificados cuentan con la confianza ¿sí? como emoción predominante y la esperanza ¿sí? algo parecido a la esperanza como segunda emoción predominante en este corpus y como tercera la alegría. ¿sí? Es decir estas personas ¿sí? estas personas que han opinado sobre Avianca pues opinan de manera favorable ¿sí? tanto en sentimientos como en emociones. Entonces ¿cómo nos están diciendo lo que nos están diciendo? Pues nos lo están diciendo de forma positiva. ¿Qué tipo de emociones son las que predominan en este corpus? La confianza la esperanza y la alegría. Ya respondimos dos de tres preguntas. Vamos por la tercera. ¿De qué forma ¿de qué forma los digamos lo que las personas están ¿de qué forma lo que las personas están diciéndonos ¿sí? Impacta sobre la evaluación numérica. ¿sí? Aquí vamos a trabajar con una columna pero ustedes pueden trabajar con la segunda si quieren ¿sí? Aquí lo que hacemos es nuevamente la línea de código 139 transformar el digamos el objeto data a partir de digamos del archivo que hemos importado aquí vamos a trabajar solamente con los pros ¿sí? Fíjense que había pros y contras previamente trabajamos con todo con pros y con contras al mismo tiempo aquí vamos a trabajar solamente con los pros por una cuestión de tiempo de hecho ya nos quedan algo poquito más de 13 minutos entonces vamos a obtener la polaridad de los pros ¿sí? de las cuestiones a favor de Avianca ¿sí? Aquí ya nosotros creamos nuestro vector que es el vector send en el cual nosotros tenemos la evaluación en este caso de la polaridad de los comentarios ¿sí? Aquí vamos a crear un objeto que se llama data a partir de digamos esta función se llama column bind ¿sí? Es decir combinar columnas y vamos a combinar en este caso este objeto que se llama data con el vector ¿sí? que se llama send ¿ok? Fíjense como nosotros acá ya tenemos todas las otras columnas la valoración el carácter si la persona está empleada o es un ex empleado el título de la publicación los pros los contras y también tenemos en la última columna la polaridad del comentario y aquí vamos a utilizar algo que se llama regresión bayesiana la regresión bayesiana es matemáticamente hablando es un tipo de o mejor dicho es es un tipo de estudio predictivo en el cual nosotros partimos de algo que se llama distribución a priori para determinar los parámetros de una distribución que se llama distribución a posteriori en términos prácticos lo que hacemos es determinar cuál es la polaridad de los comentarios y ver de qué forma esa polaridad condiciona en qué medida condiciona la evaluación numérica para hacerlo muy sencillo ok entonces fíjense cómo vamos yendo por acá aquí en la línea de código 147 vamos a hacer justamente la la digamos la regresión bayesiana ya la hicimos mediante la cadena de Markov no voy a entrar en detalles de digamos de cada uno de los conceptos matemáticos por cuestiones reitero de tiempo vamos a salir de este punto les voy a mostrar ahora ya hemos podido determinar si ya hemos podido determinar en este caso cómo es que o opera cómo es que funciona si esta tercera sección esta tercera parte esta tercera fase de la respuesta que le vamos a brindar a Bianca pero vamos a verlo en términos de interpretación si aquí nosotros ya hemos visto cuál es la solución a la pregunta qué es lo que nos están diciendo acá cómo nos lo están diciendo y aquí vamos a interpretar esta información y fíjense que los resultados nos están diciendo que la polaridad de los comentarios condiciona de manera significativa esto es lo que nos está diciendo este 0% condiciona de manera significativa digamos la forma cómo evalúan numéricamente las personas a Bianca concretamente concretamente las personas escriben de manera más negativa de lo que evalúan numéricamente es decir hablan digamos de manera más negativa de a Bianca de lo que la forma de la forma que están evaluando numéricamente es decir es ligeramente incoherente la manera como escriben sobre a Bianca que la manera como evalúan numéricamente a Bianca esto puede ser entendible en cierta medida porque primero tenemos empleados y ex empleados también es entendible en el sentido de que las personas cuando vivimos alguna experiencia que no es del todo agradable y nos dan dos estrategias para evaluar generalmente lo que buscamos es realizar un proceso de catarsis en la primera evaluación y cuando ya realizamos el proceso de catarsis cuando ya descargamos todas las emociones negativas pues en la segunda evaluación hay un mayor nivel de benevolencia si esto es muy común en el área de talento humano cuando yo hago este tipo de evaluaciones es muy 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 común que las digamos que la polaridad de los corpus de texto sean mucho más negativos que las evaluaciones numéricas porque generalmente las empresas no se centran tanto en los comentarios más si en las evaluaciones numéricas si por diferentes motivos diferentes motivos si y lo que yo hago básicamente es buscar la coherencia entre un campo y el otro si y generalmente no no es totalmente coherente lo que escriben las personas y cómo escriben sobre la compañía si versus la evaluación numérica porque muchas personas saben que digamos los CEOs revisan solamente los números o revisan en buena medida los números dejando de lado los comentarios ¿sí? entonces bueno vamos al punto clave y es ¿qué hacemos? vamos a discutirlo en estos minutitos que nos quedan ¿qué hacemos? ahora que sabemos que las personas hablan sobre el ambiente de trabajo hablan sobre la retribución hablan sobre las posibilidades de crecimiento y evalúan a la compañía sabemos también que digamos que el corpus de texto fundamentalmente refleja emociones que tienen que ver con la confianza con la alegría y con la esperanza y sabemos también que en ese corpus de texto es fundamentalmente positivo aunque notamos una ligera incoherencia es decir debería ser casi una décima más bajita la evaluación de cada persona notamos que hay una ligera incoherencia entre lo que las personas escriben que es un poco más negativo que lo que las personas colocan en la evaluación numérica ¿qué se les ocurre que podamos hacer? ¿qué estrategias le podemos decir a Bianca en este caso? en torno a la reputación corporativa interna ¿sí? pues ellos detectaron que había un problema grave bueno primero ¿ese problema es o no es un problema? y segundo ¿es o no es grave? acá nos dice Fernando estructurar actividades calificables para comprobar comportamientos y si concuerdan con lo que escriben bien ¿quién más? si quieres podemos encender micrófonos para que se animen bueno en este momento se silenciaron los micrófonos entonces pueden volverlos a activar y también los asistentes también pueden activar sus micrófonos para hacer sus preguntas eso es muy bien Tefa Fernando ¿te animas a abrir cámara y a contarnos un poquito esto que nos has puesto allí en el chat? buenas hola disculpa es que estaba haciendo pues algo de ejercicio entonces ok bueno referente al tema básicamente es estructural básicamente del comportamiento ¿cierto? y es primero evaluar si lo que ellos escribieron concuerda con sus acciones ese tipo de cosas sería un diagnóstico un diagnóstico entre comportamiento porque el comportamiento por más que se trate de corregir no se inhibe entonces verificar durante un comportamiento ya sea en dichas actividades rutinarias ya sea lúdicas si concuerdan con lo que dicen y hacen o sea vos dirías perdón Fernando vos dirías triangular lo que han escrito la evaluación numérica y los comportamientos exacto ok listo bueno ¿quién más? Martín un poquito para complementar y quizás dar pista podríamos justamente bajarle un poquito esa expectativa negativa que tenía el C-Level con relación ¿no? estamos en un problema y quizás de allí se estaban derivando una cantidad de angustias falsas que después de haber hecho digamos todo este recorrido pues resulta que no que no es tan terrible esa percepción que está llegando a la alta directiva por un lado y por otro lado quizás fortalecer estrategias de endomarketing y de marca empleadora podría llegar a ser una forma sí sí claramente claramente muchas veces ocurre que digamos las empresas tienen y esto es esto es muy frecuente tienen una percepción mucho más negativa de digamos de la reputación corporativa interna de lo que de lo que realmente es sí de lo que realmente está ocurriendo sí y esto muchas veces tiene tiene asidero en el hecho de que las empresas se preocupan más por la reputación corporativa externa que por la interna sí entonces se digamos se publicita menos lo que la compañía está haciendo sí internamente sí entonces para muchas personas puede pasar desapercibido ok y ese pasar desapercibido también alimenta este digamos este círculo vicioso de bueno la gente no nos quiere entonces vamos a pensar qué podemos hacer para que nos quiere pero en realidad sí los quiere las personas sí lo quieren pero ellos no lo saben es un círculo vicioso de no sé y no hago pero quiero hacer y yo no conozco pero hago y tampoco espero que hagan por mí es un círculo vicioso bastante difícil de romper me ha tocado en bastantes empresas este digamos vivir esta esta situación sí en los casos más graves inclusive dicen bueno este no vamos a comunicar este y inclusive vamos a coercionar eso es más grave todavía tenaz tenaz bueno muy bien y Eduardo de pronto qué opinará qué idea se le ocurre que pudiéramos hacer con esta data porque la nube de palabras fue muy importante luego el análisis de sentimientos creo que ahí hay unas pistas interesantes no sé Eduardo si te animas a contarnos alguna estrategia hola profe hola Martín hola cómo te va Eduardo muy bien gracias pues a ver la estrategia en el momento no sé qué pensar me quedé mucho pensando en todo el proceso de lo que es extraer estos datos y de qué manera se recogen porque lo que ahorita comentaba Martín de que las personas se descarguen por ejemplo con esta parte cualitativa de escribir sus opiniones pero que luego dando una puntuación cuantitativa es mucho mejor creo que tiene que ver mucho de pronto con como con esos sesgos que a veces tenemos al momento de querer evaluar de querer transmitir las cosas que estamos pensando en algo cuantitativo y es que realmente nosotros como para el pensamiento estadístico pues no somos muy buenos o sea el ser humano no es muy bueno las máquinas sí entonces como que en ese punto tocaría buscar también la manera de cómo recoger de pronto datos que nos resulten más significativos para ese análisis como para poder entender ese proceso de pensamiento que lleva a una persona a descargarse emocionalmente de forma negativa mediante lo cualitativo pero que en lo cuantitativo siga apuntando de formas más positivas o sea me gustaría un poco entender más como qué relación hay ahí o a qué se debe cómo se llega entonces me preguntarán cómo sobre cómo sobre los instrumentos que se utilizan para recoger estos datos porque finalmente nos podrían dar de pronto insights más precisos sobre sobre la situación en este caso no son instrumentos de medición clásicos no son encuestas no son inventarios no son escalas básicamente lo que hay es una plataforma en la que cada persona para poder registrarse necesita brindar una opinión respecto de su empresa actual o de su empresa pasada y la persona decide hablar sobre alguna empresa con la que tuvo vínculo o tiene vínculo en relación con los sesgos en todo van a haber sesgos ustedes dirán bueno y por qué esa cantidad de personas y no otras hasta cuando administramos una encuesta hay sesgo cuando decidimos cuando delimitamos una población ya estamos sesgando y lo que hacemos es generalizar cuando trabajamos con modelos clásicos generalizamos para esa población lo mismo pasa en este caso en este caso digamos trabajamos con digamos con las personas que han publicado sobre una empresa ¿es sesgado? sí como en todo tipo como en todo fenómeno de medición y no como te decía no utilizamos digamos no utilicé ningún instrumento de medición sino que utilicé un scrapper un web scrapper ¿sí? que es básicamente una es un programa que yo programé valga la redundancia un programa que yo programé un software que yo programé ¿para qué? para que recoja la información que está en los campos de una página web ¿sí? es decir yo identifico cuáles son los marcadores de esa página web ¿sí? los incluyo en un listado ¿sí? y básicamente lo que hago es ejecutar ¿sí? y ese scrapper ese programa lo que va haciendo es algo que los seres humanos hacemos de forma manual que es copiar y pegar copiar y pegar copiar y pegar ¿sí? lo que pasa es que el scrapper lo que hace es copiar pegar organizar transformar copiar pegar organizar transformar no sé si respondí a tu pregunta Eduardo sí sino que como tú o sea yo entendí la parte que mencionabas de que esos datos cualitativos los transformaba a algo cuantitativo pero que pero también preguntaba por lo que decías de que si habían algunas puntuaciones que eran meramente cuantitativas no sé como que el sitio también cuando las personas se registran les pregunté sobre algún área o tema de la empresa y les diga como escala tipo Likert puntuada una 5 no sé si la página haga eso y que entre los datos que tú recogiste en el web scrapping pues saliesen esos resultados porque sería como eso también a lo que me refería pero sí de forma general sí respondió la pregunta gracias vale sí digamos computrabajo lo que te pide es que coloques un título que coloques los pros que coloques los contras y que coloques una evaluación de 1 a 5 genérica sí es un formato de respuesta tipo Likert Martín para ir cerrando Angie vas a hablar sí qué pena dale dale la sesión tengo una duda respecto a la limpieza de los datos y es que en el código pues nos muestra que elimina caracteres especiales está lo de las stock words pero digamos en el caso de que la persona por error humano digite mal algunas palabras ahí cómo hace el bot para pues para corregir esa palabra y que no nos altere la calificación de polaridad bueno simplemente es una muy buena pregunta Angie tenés dos estrategias una es lo que se llama la lematización la lematización lo que busca es identificar la raíz de una palabra y lo que hace básicamente el algoritmo es completarla con diferentes finales de manera que haga sentido esa es una estrategia yo particularmente no la utilizo y te voy a explicar por qué porque aquí viene la segunda parte si el algoritmo lee esa palabra en ese documento la busca en el lexicón y no la encuentra simplemente la ignora simplemente la ignora ok digamos entonces en ese sentido no te va a alterar de manera significativa la polaridad si si podría llegar a alterar por ejemplo el análisis de emociones o el análisis de sentimientos pero ni siquiera porque digamos si es una sola palabra no va a complicar demasiado la existencia pero entonces no habría otra opción para que tendría que ser manualmente corregir las palabras no no con la lematización vuelve a automatizar ah ok listo gracias con gusto Eduardo tienes la mano levantada si Martin quería preguntarte al inicio tú estabas mencionando que en el web Scrapping habían unas condiciones legales para hacerlo si porque entiendo que no con todos los sitios se puede la primera que mencionaste fue que la información sea accesible como todo público y en la segunda mencionaste algo como que no tenga control de servidores no sé si me podrías explicar un poquito mejor a qué te refieres con esto te lo explico digamos cuando empezó el boom del comercio electrónico muchas empresas con pocos escrúpulos lo que hacían era diseñar softwares que tuviesen la función de llamar unas mil veces por minuto a digamos una página ejemplo mercado libre entonces claro al llamar mil veces por minuto a un mismo dominio ¿qué pasa? salen mil solicitudes el servidor recibe esas mil solicitudes en un minuto y tiene que responder en un minuto a esas mil solicitudes ¿qué sucede? con esas mil solicitudes había otras 10 millones o 20 millones de solicitudes ¿qué sucede? en muchas ocasiones los servidores de esas empresas de comercio electrónico se recalentaban ¿sí? los servidores se recalentaban entonces quedaban fuera de servicio entonces como quedaban fuera de servicio las empresas de la competencia ¿qué hacían? aprovecho ¿sí? entonces hay muchas empresas particularmente me refiero a comercio electrónico porque son esas las que establecen mayores controles al respecto lo que hacen es simplemente colocar una barrera un firewall ¿sí? ¿para qué? para que no se pueda escrapear la información o no se puedan digamos hacer más de una o dos solicitudes por segundo ¿sí? colocan ese tipo de restricciones justamente para esto para evitar que los servidores queden fuera de servicio lo que te vas a encontrar si vos querés hacer web scrapping y la empresa estableció digamos una restricción es el error 403 forbidden a tener en cuenta gracias gracias muy bien Martín muchísimas gracias por esta clase para muchos de nosotros un tema muy nuevo muy demandante exigente retador poder hacer como una combinación de analítica en sí la analítica pero también quizás tener algunas nociones de lenguajes de software que quienes no hemos estado cercanos pues se nos hace interesante y por último una pregunta de cierre Martín ¿cómo logras que nosotros los estudiantes de People Analytics de la maestría en gestión del talento humano pues logremos llegar a esa velocidad y a ese entendimiento con el cual tú tuviste la magia de explicarnos la clase de hoy cuéntanos un poquito de eso vale la materia People Analytics en la maestría de gestión del talento humano es una es una materia que tiene tres grandes patas tiene tres grandes pilares uno son las problemáticas de talento humano porque nos dedicamos a eso no es simplemente programar o saber modelizar tenemos problemáticas de talento humano que son nucleares pero también tenemos unos elementos de programación hay que saber digamos leer lo básico de programación eso yo me encargo por supuesto de apoyar a todos los estudiantes en esta cuestión porque la intención no es que salgan siendo programadores y el tercer pilar es el pilar de la modelización estadística tampoco el objetivo es que sean digamos salgan siendo estadísticos entonces esos tres pilares se combinan entre sí y la combinación de estos tres elementos nos brinda las evidencias para tomar decisiones no somos expertos en programación no somos expertos en modelización estadística y estamos haciendo una maestría para conocer más en profundidad los problemas de talento humano pero en realidad esa es una materia People Analytics es una materia de o sobretoma de decisiones nuestros estudiantes tienen que resolver siete retos a lo largo de toda la materia y en esos siete retos tienen que combinar las tres cosas formular un problema de negocio utilizar el código apropiado que yo se los proveo por supuesto no es que van a tener que ponerse a escribir código porque el objetivo no es volverlos expertos en programación y van a tener que ejecutar y van a tener que tomar decisiones con base en la evidencia que el algoritmo les esté arrojando la clave está ahí en tomar decisiones ¿por qué? porque digamos no podemos volvernos expertos en modelización no podemos volvernos expertos en programación y estamos profundizando en problemáticas de talento humano en la maestría entonces la clave acá es entender que esos tres elementos en esta materia en People Analytics se combinan para poder generar las evidencias que justifican nuestras decisiones en torno al problema de negocio particularmente vinculado a talento humano que tenemos que resolver esa es la clave para entender en este caso People Analytics de toda la pertinencia hoy por hoy con toda la revolución de la inteligencia artificial del Big Data y de qué vamos a hacer con estos entornos cada vez tan volubles y tan cambiantes así que Martín majestuosa la clase de hoy quedamos yo quedé aquí con muchas preguntas muchísimas gracias a Angie a Eduardo a Fernando por contribuir el día de hoy a los demás que están allí quedamos muy pendientes de ustedes por si necesitan que el propio Martín o la universidad pueda apoyarles a ustedes en alguna inquietud en alguna profundización en alguna curiosidad inclusive que tengan ustedes relacionada con People Analytics aquí estamos para ustedes así que una feliz noche y muchísimas gracias a ustedes muchas gracias gracias buenas noches igualmente cuídense todos gracias gracias a ti Fernando Tarek Martín de pronto esto queda grabado en alguna parte o no si Eduardo debemos hacer la edición y tan pronto tengamos ya la grabación de la clase te las compartimos a todos los que estuvieron inscritos perfecto muchísimas gracias muchas gracias que estén bien bueno Fernando Eduardo que estén bien bracitos chau chau y gracias a todos